¡Hey! Buen día parteros, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión voy a enseñarles cómo descargar e instalar el mapa colombiano el mod del mapa colombiano de Macalo, que a propósito es totalmente gratuito y lo pueden ir al grupo en Facebook, ustedes ponen Macalo en Facebook y les sale al grupo todos los créditos a él que nos tiene este mapa totalmente gratis para que puedan acceder a él cómo descargarlo e instalarlo en nuestra versión original, ok? la versión Steam 1.39 que es la que tenemos a hoy 17 de enero del 2021 tenemos esa versión, la 1.39 es la más actualizada y ahí nos está funcionando el mapa entonces, ¿cómo lo vamos a descargar? en la descripción del video vamos a tener los enlaces ahí van a estar 5 enlaces donde lo vamos a poder descargar recuerden que si no tienen los DLC para la versión original voy a hacer un video también y lo voy a poner aquí en la descripción si entras a verlo ya no lo vas a tener pero cuando ya lo puedas subir le voy a poner el link aquí o si no pues ahí suscríbete a mi canal para que lo veas para que te llegue la notificación cuando suba ese video entonces vamos a lo que vamos, parcero en la descripción vamos a tener los 5 enlaces que nos van a enviar una ventana como esta en MediaFear lo vamos a descargar cada uno de los enlaces te va a enviar a esa ventana lo único que vas a hacer es darle aquí donde dice descargar este botón azul grande tú le das ahí y automáticamente se te inicia a descargar a usted no le muestra la ventana porque mi capturador en estos momentos no está enfocando eso luego que descarguemos los 5 archivos señores este a propósito este es el mod que les voy a traer ya próximamente así que estén pendientes las patrullas colombianas un poco de spoiler ahí para ustedes bueno pero entonces pasamos acá estos archivos son los que les debe de quedar estos archivos les debe de quedar a ustedes al momento de descargar los archivos son 5 archivos miren o sea no miren estos que tengo acá esto es luego de descomprimir los a ustedes les va a dejar estos archivos debemos de tener un programa para descomprimir lo muy raro 7 si cualquier programa es compresor para que nos descomprima los archivos raro ok entonces nos va a dejar estos cuatro archivos uno se llama uno que es el número 3 aquí tenemos la versión la número 1 que ya la tengo descomprimida o sea que loco nos va a dejar más archivos nos va a dejar más archivo nos va a dejar uno que la versión 1 2 3 4 5 6 archivos parceros son 6 archivos me corrijo porque esto ya lo tengo es comprimido entonces perdieron los vamos a descomprimir pueden seleccionar todos los archivos o pueden seleccionar un menú no y le dan clic derecho le dan extraer aquí yo no lo voy a extraer aquí porque pues ya los descomprimidos y me dejó esto entonces al descomprimirlo ya les van a quedar así le van a quedar estos archivos que por aquí dice el nombre csc nos deja estos seis archivos parceros seis archivos como lo vamos a incorporar a nuestro juego como lo vamos a pasar a nuestro juego lo vamos a pasar de la siguiente manera los que seleccionamos todos le damos clic derecho le damos copiar y nos vamos a mi documento recuerden esto es para la versión original de sting nos vamos a mis documentos aquí nos vamos a la carpeta que tenemos aquí que se llama american trust simulator así como un juego les repito parteros nos vamos a mis documentos luego nos vamos a la carpeta llamada american trust simulator la abrimos y aquí nos vamos a la carpeta de mod esta carpeta que se llama mod si tú no la tienes y tú nunca nunca has instalado mod y no la tienes creada que no te sale esta carpeta no hay problema lo único que haces es le das clic derecho le das a crear una nueva carpeta y le pones este mismo nombre en minúscula todo en mod m o de escribes estas tres letras y la creas y ya yo no la voy a crear porque ya la tengo no es necesario así que yo elimino esta y luego de que crees esta carpeta la abres y aquí adentro todo esto son ya son mods que yo le he puesto toda esta carpeta pues tú la vas a tener vacía aquí dentro de esta carpeta vas a dar clic derecho y le vas a dar pegar aquí no te a ti no te va a salir esto porque pues es primera vez que lo pone a mí me sale a reemplazar archivos porque yo ya tengo los seis archivos que descargamos ya los tengo aquí en esta carpeta entonces pues usted simplemente copian y pegan luego que lo copian y lo peguen parceros ya nos vamos a nuestro juego entramos abrimos el juego déjenme yo quito esto aquí abro el juego y quito esta ventana para que ustedes chequen ya cuando vamos al juego parceros hagan de cuenta que ustedes lo están abriendo voy a salirme mi perfil porque está en mi perfil miren ahí está sincronizando con el world truth es la versión de steam parceros entonces a usted le va a salir acá y le sale acá miren a propósito yo tengo todos los dlc aquí puestos a la mi versión original totalmente gratis así que prepárense para este vídeo también cuando está en azul es que están instalados tengo todos los dlc son 30 creo bueno cuando estamos aquí nos vamos al gestor de mod o sea usted escogen el perfil yo tengo varios este es el perfil para jugar online y todo pero lo tengo seleccionado escogen el perfil o si van a crear uno nuevo como quieran pero escogen ese perfil ok entonces no se olviden de escoger el perfil que aquí tenga seleccionado ese perfil donde lo quieren y nos vamos al gestor de mod luego que abrimos el gestor de mod si es primera vez que vas a instalar un mod acá te aparecerá en blanco yo ya tengo todos estos mod todos estos mod entonces los mod y le va a mirar aquí tengo de la patrulla y el tráfico colombiano que también les voy a subir un vídeo de este tráfico colombiano ok entonces sigamos con el mac a lo tenemos tenemos los mod al lado izquierdo miren esta ventana izquierda se divide esto en dos ventana izquierda que donde están los cuadros grandes y la ventana pequeña que es de acá a la derecha donde tenemos estos cuadros pequeños miren que la deslizó hacia arriba la deslizó hacia abajo ok entonces cuando están acá es porque ya están instalados y cuando están acá es porque tú los tienes guardado en tu carpeta de mod que vamos a hacer vamos a iniciar ojo que aquí hay un error no sé si el creador más calo el creador el encargado de renombrar los archivos lo renombró mal entonces deben de tener cuidado vamos a ubicar los archivos tal cual como yo los tengo aquí si no no les va a salir entonces el primero en pasar vamos a pasar el model colombia vamos a caja a nuestra carpeta donde los tenemos instalado y donde está instalado el model colombia aquí lo vemos aquí lo tengo seleccionado le vamos a dar doble clic en más voy a quitarlo en lo quito aquí el model colombia les va a parecer así en un punto gris un cuadradito aquí gris es porque no está instalado cuando está así en verde es porque ya está instalado entonces le damos doble clic al model colombia y lo que voy a hacer es bajarlo ustedes como si no tienen más pues no hay problema no hay problema yo lo bajo la posición es el primero que vamos a instalar el model colombia pasamos el model colombia y se nos va a poner acá luego vamos por el malcalo el que se llama macalo ts4 macalo ts4 le damos doble clic y se nos va a poner aquí arriba de model colombia luego vamos al que se llama macalo ts3 lo ubicamos acá por aquí está aquí está macalo ts3 lo pueden ver le damos doble clic y se nos va a pasar acá luego vamos al macalo ts2 aquí lo tenemos en la letra de no se fijen en la imagen que aparece ahí que pone otro número en las letras como se llama el archivo macalo ts2 lo pasamos doble clic y se nos va a poner acá y así ponemos el uno la última la que debe quedar arriba arriba de todas es la actualización actualización macalo le damos doble clic y que nos queda arriba total el orden debe quedar así como yo lo tengo aquí es así como está este orden aquí no se fijen en los demás mod que están ahí sino en los en los en los 6 mod que trae más calo que traen la imagen de más calo entonces nos queda así abajo model colombia así que marca lo ts4 marca lo ts3 marca lo ts2 marca lo ts1 y ahí viene la actualización que es la reciente que él ha puesto así nos debe quedar le damos en confirmar cambio ojo si no le damos en confirmar cambio no se nos va a guardar no se nos va a guardar los cambios que acabamos de hacer le damos en confirmar cambio y nos vamos a continuar partida yo como ya tengo una partida yo ya llevo una ruta van a ver y vamos a ir a probar vamos a ir a probar en estos momentos el mod de que funciona vamos a estar en el mapa de colombia y todo va a estar en total normalidad yo voy a pasar por acá ahora mi programa para ver de que verificar de que todo esté guardando esperamos a que nos cargue aquí cambios detectados en la navegación y demás y aquí lo tenemos estamos en el menú principal del juego bueno estoy checando acá que todo vaya bien listo pareceros estamos aquí en el menú principal del juego y nos vamos a ir al mapa miren aquí tenemos al mapa aquí tenemos el mapa y miren que aquí estamos mapa de macalo acá tenemos la ciudad de tomaco tenemos y piales que ellos se hacían una ruta de tomaco a palmira en la ruta que estoy haciendo ahora mismo a propósito hago directos en facebook para que me sigan en facebook el paso tenemos paso por acá vamos por acá tenemos mocoa por acá tenemos vitalito tenemos florencia san vicente el caguán neiva la uribe pero tenemos todo lo que nos trae el mapa miren miren río negro pollo grande que que me estás preguntando por por barranca bermeja acá tenemos barranca bermeja por acá tenemos tenemos estas y creo que ya son ciudades ficticias esto de colombia cargo con pan y demás por acá tenemos tunja la ciudad de tunja parcero y yopal hay unas ciudades que no son navegables esta yopal está aquí pero no la han creado acceso pueden ver ustedes de que no va a tener ruta para acceder a ningún lado entonces deben de antes de ir a una ciudad mirar que tenga rutas de acceso así como esta como esta tunja como esta barranca bermeja y podemos ir por la parte de santa marta que la vemos acá arriba acá vemos la barranquilla parceros aquí está todo ahora vamos a ver de que si funciona y que no nos de error el juego bajemos por acá por neiva florencia mocoa esto es lo que tenemos en el macalo en esta ciudad de necoclid tenemos por allá y así es así estamos en colombia así estamos en colombia parceros entonces ahora vamos a ver de que el juego no nos da o sea les digo hay unas ciudades hay unas ciudades que da error el juego y les da error se bugea se cierra el juego pero ya es por error del juego no por por el mod o por gani por organización de nuestro mod entonces no se preocupen que como lo tienen aquí como se los he mostrado así les funciona totalmente y es la versión original de steam la que yo tengo actualmente miren aquí estamos me dice que el cliente me ha tardado mucho que el cliente está esperando la entrega aquí estamos adelante de tumaco vamos para para la ciudad de palmira en esta entrega parceros entonces simplemente vamos a encender nuestro camión para que ustedes chequen que funciona sin ningún error vamos a poner marcha adelante y arrancamos parceros estamos freno de mano y arrancamos loco arrancamos nuestra ruta sin inconvenientes y así se pueden ir ustedes si no se les va a cerrar el juego hay unas ciudades que se crachea y se cierra como el día pero ya es por por el mismo error del mod que ya tiene el juego y no por orden de ustedes o porque los archivos estén malos así que no se preocupen simplemente ustedes meten cámara cero se adelantan a otra posición y ya y ya parceros o serp y observen bró como vamos e ideales ciudad y piel y descubiertas en más es primera vez que en golpearle es primera vez que vengo a la ciudad de ideales aquí están miren rumbo a cali pareceros es que miren el letrero que tenemos ahí miren el letrero que tenemos ahí voy a tomar un pan un screen aquí porque esto va a ser la imagen de portada loco y esto va a ser la imagen de portada de mt y gm que todo esto está aquí creo que ahí no 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 creo que aquí aquí estaría bien la imagen e imprimir pantallazo y hoy y voy a pegarlo acá espérenme en un momento ustedes ahí en el vídeo que estoy algo así rando en esta creo que va a ser mi mi portada rumbo a caliparse rumbo a cali le hizo ir entrar quería esperar porque quiero que vean el tráfico colombiano que hay aquí voy a vamos a pasar a la camarita cero y ustedes van a ver voy a ponerse en otro vamos a poner el freno de mano vamos a generar un trancón aquí pero para que ustedes vean el tráfico 100% colombiano que tengo aquí mira todo esto es colombia loco estos carros no se ven en el juego original todos estos carros son colombianos este vídeo estén atentos a suscribirse en el canal que los voy a subir este tráfico colombiano para que todo sea mucho más real miren servia entrega está pasado en que revienten eso hay parceros bueno aquí tenemos aquí finalizamos el vídeo ya vieron en el orden ya vieron cómo se instala todo está ahí a la mano cualquier duda cualquier cosa que necesiten me lo dejan miren bolivariano es bolivariano crack parceros ahí está el bolivariano y para que no me digan que es colombiano loco vamos por colombia mira aquí vamos por colombia bueno partidos aquí tienen el vídeo no olviden dejar su ley no olviden suscribirse a mi canal estén pendientes de los nuevos vídeos que voy a estar subiendo nos vemos en la próxima ocasión chau chau